También tenemos otros trabajos, también los trabajos patrimoniales, que vienen a ser unos trabajos pequeños, pero que incluso, como les decía, nosotros no la podemos identificar fácilmente si es que no tenemos algún entrenamiento adecuado. Por ejemplo, aquí se presenta con 75 mililitros de líquido en la superficie interior del patrimonio y el diapragma, que como les dije, incluso para nosotros podría ser una placa normal por ejemplo, viendo esta placa podemos sospechar de otras patagonías, como por ejemplo una parálisis del nervio creyente o cosas así, y no sospechar tal vez de un derrame. Y la segunda prueba, por hacernos un diario, es una prueba diagnóstica, que viene a ser de la metodología, que viene básicamente para diferenciar, a veces hay derrames mínimos, las cuales no podemos distinguirlas, si viene a ser derrames o viene a ser este derrame, o simplemente si viene a ser un tumor sólido, que se encuentra ahí en el cuerpo. Entonces nos va a ayudar bastante para diferenciar si hay un rotamiento, si solamente se trata de un rotamiento plegal, o si hay un tumor, o si es un derrame. Entonces, también nos va a ayudar bastante para los que es el guiado de la terrafosíntesis, en derrames pequeños o en los derrames, como hemos dicho, los derrames de tipo rotulados. No es plástico para todos los derrames, generalmente hace una quantificación o se ve por encima de los 50 kilómetros. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, se puede observar el hígado, el diaparagma, y esta porción anipoica, que viene a ser el derrame o el líquido desacumulado. Bueno, dentro de las situaciones que se tiene, quiere decir, para distinguir básicamente el hígado plegal, el engosamiento plegal o nódulos plegales, y sigue entre un derrame plegal que parece a diaparagmática y a peso subplénico, como ya les había dicho, por ejemplo, o en una patología de diaparagmática, hay una quantificación indirecta en el hígado plegal, como vamos a ver, la etografía nos puede dar bastante a la cuantificación del hígado, identificación de los ejercicios para la terrafosíntesis, incluso para eso, para su bien, identificación de las loculaciones, de derrames loculados, y también para la terrafosíntesis, también corrobora la movilidad diaparagmática, determina la presencia de síntesis plegal, o lo que comúnmente se llama una anterioresis, y distinguir la naturaleza del derrame por recortes económicos homogéneos, aceptados complejos y no aceptados complejos, detrás de los ciudadanos por ser amiguelos. Bueno, básicamente, como ya les había dicho, la etografía nos va a servir para distinguir lo que son cosas sólidas o cosas líquidas, básicamente para eso, y para guiar lo que es la terrafosíntesis en el caso de que nosotros no tenemos práctica, o simplemente sea un terrafo y calculados, como hemos visto. Bueno, como ya les había dicho, también la etografía tras la cita nos va a ayudar bastante a lo que es la cuantificación de allí, por ejemplo, acá se tiene mencionado, más o menos las aproximaciones que se podría hacer con una cuantificación, con una etografía. Bueno, y esto, ¿no? Para guiar lo que es la terrafosíntesis o para los verdaderos pequeños o los verdaderos de su lado, ¿no? Para no tener alguna computación de la terrafosíntesis como podría ser, por ejemplo, un monofora, o tal vez hacer una perforación a su nombre. Bueno, la otra línea es la etografía, que básicamente, esa también, al igual que la etografía nos va a ayudar bastante para distinguir lo que son las lesiones plebrales. Las lesiones del parígrafo y la humanidad, los gerrames, ¿no? También para distinguir el pie más, a ver, aquí se puede ver muy buenos para ver básicamente los gerrames y también dedicar más desplazados a la normalidad de parígrafo frutas y también delimitar lo que son los gerrames. La tomografía nos puede mostrar, digamos, gerrames a partir de los 10 minutos, ¿no? Podría ser, digamos, una de las pruebas que nosotros podríamos pedir, pero que a veces no las ponemos a la mano. Y es muy útil para la verdad, lo que es la patología, como ya les había dicho, podría decidir incluso si solamente hay un rozamiento de la flebra, si hay ondulaciones o tal vez no. Y básicamente para orientar lo que son, la orientar, la teoría de los gerrames. Y también nos interesa bastante si este gerrame es malino, ¿no? Por ejemplo, si encontramos, ¿no? Los gerrames en la tomografía, si hay una necesidad, si hay una necesidad de la pared cerámica y de la planta, si hay más de los gerrames o simplemente si hay más de casa, ¿no? Por ejemplo, en el maquil podemos ver claramente lo que viene a ser un derrame. Como ya les había dicho, nos podría incluso delimitar el derrame y también incluso discutir las prácticas, incluso la la teoría de los gerrames. Como ya les había dicho, todo anterior tiene ser pruebas que nos podría ayudar bastante a lo que es tanto el diagnóstico, tanto el tratamiento y a lo que básicamente vamos y le sea la paracocentesis. La paracocentesis es un procedimiento en el cual el objetivo inicial va a ser diferenciar el traslado del resultado, que básicamente va a ser uno de los principales objetivos que se tiene frente a una paracocentesis. También nos va a ayudar, se tiene dos tipos de paracocentesis. Una paracocentesis diagnóstica, que vamos a ver si hace el estudio tanto del grupo y del grupo plural, como ya he dicho, se hace una psicología, mostrando la tecnología incluso para el delimitar el tratamiento subsecuente. Y la otra viene siendo la paracocentesis terapéutica, que básicamente, como ya les había dicho, el paciente tiene con dos bismias y ese dolor pleurítico, entonces la paracocentesis terapéutica se hace básicamente para aliviar esos síntomas. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones? La paracocentesis está indicada en todo paciente que tiene terramio cerebral y que causa no conocida. Y que en la radiografía del torax o del cubito lateral o en la ecografía encontramos más de un centímetro de altura de terramio. O de cinco centímetros en una radiografía de frente. Sin embargo, no se hace la paracocentesis como ya les había dicho en pacientes de causa conocida, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, las cuales el paciente, sabemos por qué ocurre el derramio y básicamente dando tratamiento y no haciendo un procedimiento invasivo, el paciente va a remitir con todos sus síntomas. Y el objetivo viene a ser con el sistema intermediale y prevenir las complicaciones y infecciones de espacio penal, aliviar la ansiedad y el malestar del paciente y fomentar el intercambio o acceso al recuadro. Bueno, como ya les había comentado, hay dos tipos de terapocentesis. La diagnóstica, que básicamente nos va a determinar la causa de la acumulación del índice de la terramio cerebral y la terapocentesis terapéutica, que va a estar básicamente dirigido a aliviar el síntoma del paciente. Estas vienen a ser las implicaciones tanto diagnósticas como terapéuticas de la terapocentesis. Y bueno, para el procedimiento de lo que es la terapocentesis vamos a ver que tenemos materiales, vamos a usar gasas, yodo para la limpieza, campos quirúrgicos, guanches, gerinda, filocaína, agujas incluso aboca, guías de suero y tubos para la recolección. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento para una terapocentesis viene a ser el paciente, como muestra esta imagen, el paciente sentado a la borde de la cama, con los brazos apoyados sobre una mesa y ligeramente inclinados hacia adelante. Entonces, con esta posición hacemos la escápula, haciendo hacia arriba, y con el examen físico que nosotros le hagamos, buscamos, básicamente con la percusión, buscamos el borde superior de lo que es el derrame, y más o menos a 2 o 3 centímetros, a 3 o 4 centímetros, por debajo de este borde, vamos a hacer la producción de la terapocentesis. Entonces, previamente a esto se hace una limpieza, como ya se tiene ya en área designada para la terapocentesis, se hace la limpieza con yodo, y se empieza con anestesia a nivel de la cara externa de los arcos costales, se hace la primera inyección con mirocaína, posiblemente se asciende, y finalmente para llegar hacia el borde superior del arco costal. Hay que tener en cuenta este borde, y no tratar de hacer en el borde inferior, porque sabemos que a ese nivel se encuentra todo el paquete más que no el borde superior. Entonces, punzar, esta zona debidamente limpiada, con aguja de 18 a 20, y algunos, algunos por ejemplo comentan esto, de que se debe hacer a uno o dos espacios por debajo del límite superior de la máquina, que nosotros hacemos mediante el examen físico, y se busca una línea equidistante entre la columna vertebral y la línea exida posterior. Ah, y algo tal vez importante es que la terapocentesis siempre hay que hacerla por encima del octavo a algo interpostal. Bueno, como ya les había hecho, se hace un aspirado contiguo, continuamente se hace un aspirado en el émbolo, tratando o evitando que haya ingreso de aire hacia esta cavidad, porque podríamos utilizar incluso un emotórax, evitar durante las maniobras la entrada de aire, que es, ya les he dicho, algo muy importante. Y si hacemos solamente un estudio, digamos, de la arqueología, únicamente, y no ponemos el tren continuo, entonces basta con sacar a 30 a 55 minutos para el estudio. no evacuar más de 1.000 cc de líquido, incluso algunos autores comentan que no deberíamos sacar más de 800 cc de líquido febrano, porque podríamos producir manios arqueolales por esta expansión brusca del pulmón. También remover la uca mientras el paciente está en respiración para evitar lo que es la preparación del paréntesis pulmonar. Y básicamente si tenemos derrames pequeños, como ya les había dicho, se puede tomar la fotografía para su guiar. Aquí tenemos un esquema que muestra el lugar de la doctora doséntesis y como ya les había dicho, se busca una línea distante entre la columna lateral y la línea axial posterior y básicamente casi siempre se debería hacer por encima del octavo arco intercostal. Como la imagen inferior muestra, siempre hacerlo en el borde superior de los arcos espaciales. Bueno, esto viene a ser una pequeña animación que muestra básicamente la forma de hacerlo. Ahí tenemos una maniola de Joclip, en la cual se va a hacer una tracocentenis. En este paciente ya se tiene la área previamente limpiada y como les digo, se hace la misión con miocaina a nivel del arco costal y se asciende posteriormente hacia el borde superior de los arcos costales. Como ya les había dicho, por encima del octavo arco costal. finalmente, se hace lo que es la tracocentesis. Si es mínimo, se podría hacer con estas agujas como simplemente como les colocan una boca y conlleva de 30 días para la ingresos en el aire hacia las teledas peorales y con una teringa de 10 o 20, ¿no? Si son derrames de 10 o 20, ¿no? Bueno, aquí se tiene también algunas fotografías de lo que son de grandes. Se tiene al paciente en esta posición de lo que ya les había comentado. Entonces, se busca el borde para hacer la tracocentesis. Se hace la limpieza previa de esta zona y finalmente se hace la anestesia con hidrocarina para finalmente hacer lo que son las tracocentesis encima. Y finalmente, bueno, en el caso de que fuese digamos derrames continuos como vamos a ver en el derrame de tipo parameoplástico, vamos a ver que se hace se hace se coloca en este tubo en este grano para que para que pueda drenar lo que es el útero para mantenerlo. Se puede utilizar como hemos visto en la imagen esta llave del triper de un abogado y así que no hay que tener el recipiente para lo que es el renaje. Bueno, como ya les había dicho si es un derrame continuo hacer la decisión y colocar lo que son los tubos en los peorales para lo que es un drenaje continuo de este derrame. Bueno, vamos a bueno, dentro de lo que son el estudio del tipo que hay a simple vista incluso nos podría informar qué tipo de derrame es, por ejemplo, la primera imagen es la imagen esa imagen es que por supuesto tiene un aspecto lechoso que incluso nos podría indicar que podría ser un pilotógrafo a diferencia de esta que podría ser un tipo paralemónico. Bueno, dentro de las continuaciones que se tiene en una paracocentesis vamos a ver que lo más frecuente tenemos los motores básicamente por lo que ya habíamos mencionado. Finalmente ya sea pequeño por ese ingreso también podemos producir reacciones vasopagales y que para evitar esto algunos recomiendan usar el interrima. También hay un tono de principio de la función podemos producir una hemorragia y tal vez producir un hilo hemotórax con un sistema peritoneo y un hematón. Podemos también producir la acepcia necesaria producir una infección en las partes blandas y bueno si es que no se tiene experiencia hacer una función en el vaso oríbal. Bueno dentro de las contraindicaciones vamos a ver que si es una cantidad mínima en lo posible no va a ser el plenario. Si hay presencia de alteraciones de la coagulación como por ejemplo una tonocicopeia o procesos de alteraciones en la coagulación hay que evitar hacer la trans veces si el paciente se encuentra en una presión mecánica ventilación mecánica también hay que evitar hacer una trans cosintestina si es que no se tiene por ejemplo o en este caso podemos usar una biografía para el día de producir un trauma a nivel de inmunidad también hay una insuficiencia cardíaca conocida como ya les había dicho únicamente damos el tratamiento y el tratamiento para la enfermedad o enfermedad espontánea en el punto de la insuficiencia bueno dentro de ya tenemos el hilo pleural plenado entonces se hace el análisis de este hilo pleural entonces lo principal como ya habíamos comentado va a ser discutir si es un churrado o un transurado sin embargo se puede pedir numerosos análisis en cuanto a la hilo pleural puedes pedir hematocrito que viene es el adicional de las veces si se necesita puedes pedir proteínas puedes pedir la cosa de la naza que básicamente para un insulado va a ser muy importante puedes pedir glucosa naza IH psicología también se puede hacer una observación directa cultivo para seres comunes o una observación directa especialmente para el vacilo o las infecciones también se puede hacer cultivo de hongos y esta área que va a ser muy importante en nuestro medio los pacientes que presentan su infecciones también se puede decir del terón anticorpos antimicriados el factor de motilio que básicamente viene a ser bien profesional bueno dentro de los análisis macroscopicos que se podría hacer viene del color si es amarillo claro es muy diferente bien transcurrido si es veroso amarillo tiene que ser bien transcurrido al menos claramente bien intercurrido si es pseudomático viene a ser un color por piso temático que viene a ser asociados a neoclases traumas horácicos o un traumatismo criminal si es negro generalmente es causado por las pedigilios o el escuro por un video das también hay que recordar que la mayoría de estos darámenes vienen a ser de tipo transcurrido también se puede decir por ejemplo si es muy bien si es turbio pero puede ser viscoso o parecido de hecho como ya les había comentado en la imagen anterior que podría sugerirnos que podría ser un violento algo esposo era asociado a un hipotermoma y tiene dolor difícil y por el tema de el y como tal se ven a como yo les comentaba tal vez lo principal es un micro peorán el estudio que debería ser diferencial si es transcurrido el resultado entonces para esto tenemos el que va a que hay que alta para los que de estos tres podríamos el diagnóstico o podríamos evitar este tipo de barracks que podríamos encontrar entonces por ejemplo las proteínas de los que son las proteínas que estudiaron mayor a 0.5 si encontramos mayor a 0.5 ya es un tipo funcionado o si viene el tratado de cirrofinanza de cirrofinanza sobre el cédico nos puede también indicar el peso muscular o el tratado de cirrofinanza es mayor a dos tercios del límite superior del suero también nos puede indicar el tipo oxidado sin embargo se puede tener otros tipos de test para diferenciar el tracionado o un oxidado por ejemplo los oxidados están tracionados que es el colesterol menor a 60 o la única es que el límite del límite del límite del del límite 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 del límite del límite sin embargo no hay que olvidar que la historia clínica del paciente va a ser fundamental para determinar puesto que podríamos encontrar derrames que se encuentren en los límites y no saber si es un oxidado o es un oxidado entonces en estos casos prima lo que es el juicio clínico bueno también algunas cosas que se hace el recuento entre aspectos de los ocultos que nos recuenta celular de repositos menores a límite mientras generalmente es oxidada y recuento antifrontarios elevados generalmente acompaña a procesos neoclásicos como linfomas o la tuberculosis y los ocultos adifusitarios elevados a hormigas y poliforos nucleares generalmente anemolías y apaneliales también la glucosa como ya les había dicho que es la concentración de la glucosa es similar a la plasma entonces y una digamos que es la de la prima con enfermedades de la previa que es en estas patologías vamos a encontrar la glucosa de la similidad también tenemos hematíes de 5 a 10 que generalmente vienen a ser infraceptible o ligeramente seromáticas mayores a 10 que en mayoría de un 75% está acompañado a los carácteres y el 60% a donde se junta en la 90% también a los 70% para la plaza para la humanidad bueno aquí también se tiene lo que es el ph como ya les había comentado se puede hacer muchos estudios se puede hacer cultivo como ya se ha dicho una observación de hijo o simplemente hacer cultivo y eso básicamente nos va ayudar para los que es el diagnóstico y el tratamiento antibiótico y para ver si es que se utiliza lo que es el tubo de final y continua en cuanto a las como ya les había dicho está indicado en lugares donde hay una alta incidencia de tuberculosis y esta tiene una expresión por 95% para esta enfermedad y si está por encima de 250 no puede ser sospechal dentro de proteínas vamos a ver que los transnulados tienen menor a 3 granos y la antifilosis viene a ser menores a 4 granos en la mayoría de estos casos las proteínas van a ser mayor a 5 granos y si es mayor a 100 granos sospechamos más de maternales en el plazo los 150 a 1 2 2 3 2 3